Amigos y amigas, estamos en el último bloque, hace tiempo que no comento publicaciones, se me han ido acumulando. Salió el número 53 de la revista Retablo, que produce la asociación SER, una revista de análisis político regional de Ayacucho. Ustedes la pueden encontrar en la página web de SER, www.ser.org.pe, y les recomiendo el artículo sobre el análisis de quiénes van a competir el 2014 en las elecciones regionales. El panorama no es nada auspicioso y probablemente los grandes competidores sean el actor presidente regional Wilfredo Corima y el conocido general César Donaire, a quien todos saben de qué tipo de política estamos hablando. También SER ha publicado dos cartillas informativas sobre la participación ciudadana en las diferentes etapas de la actividad minera y también una cartilla que habla de algo que casi nunca se menciona cuando se habla del tema minero. Se llama Conociendo las obligaciones de las empresas mineras con la población. Las empresas mineras transnacionales, Newmont, Barrick, etcétera, etcétera, tienen obligaciones que ellas mismas han contraído, han suscrito tratados, han suscrito diversos convenios que los obligan a ciertas prácticas, a ciertas buenas prácticas. Sin embargo, como la gente no sabe que existen estos documentos, la gente no les puede exigir a las empresas y la asociación SER ha decidido contarle a la gente de qué se trata. Humberto Polar, un gran amigo, un extraordinario publicista y además poeta y músico, ha publicado 1998. Un pequeño pero sustancioso poemario de Chini Polar a quien espero tenerlo en el programa para conversar sobre esto y otros temas. La Universidad Católica me ha hecho llegar tres recientes publicaciones, lecturas prohibidas de Pedro Givovich, un libro interesantísimo de Pedro Givovich sobre la censura inquisitorial al final del virreinato, al final del periodo colonial. Un libro que nos muestra el poder que esta institución, la Inquisición, todavía tenía en los estertores del virreinato acá en español. También la Universidad Católica me ha hecho llegar un libro que se llama, tiene una carátula preciosa, se llama Universidad y Nación, editado por Miguel Justi y Rafael Sánchez Concha y es el producto de un simposio que organizó el Departamento de Humanidades, donde además se contó con la presencia del gran historiador Benedict Anderson. Hay dos textos de Benedict Anderson que se los recomiendo y un conjunto de reflexiones sobre el rol de la universidad. También he recibido una coedición del Fondo Editorial de la Universidad Católica con el Institute of Indian Research de Nueva York con una antología de algunos de los mejores, de los más importantes textos y ensayos del arqueólogo Edward Craig Morris, un investigador que hizo un gran trabajo para conocer nuestro pasado prehispánico y lo interesante es que no solamente, como muchos otros estudiosos en los habituales lugares de estudio, sino que dedicó sus estudios a los asentamientos administrativos incas en Huanucopampa, La Sentinela y Tambo, Colorado. Un libro que permite no solamente gozar de la buena prosa de Craig, sino también conocer un poco más nuestro pasado. La Asociación CER también ha publicado el libro Minería, Desarrollo e Inspección Municipal en Espinar, con dos investigaciones, una de Eduardo Cáceres sobre la historia política, social, económica de Espinar y las razones que explican las tensiones en el conflicto minero, pero vistas no en el corto plazo, sino mirando las tendencias estructurales que han constituido esta provincia de Espinar. Y otro estudio del economista Jaime Rojas sobre cómo funcionan las finanzas municipales en Espinar. Por último, he recibido del Centro de Investigación, Drogas, Desarrollo y Derechos Humanos, un libro que recoge las ponencias del Cuarto Foro Internacional de la Hoja de Coca, con todas las ponencias que se hicieron. Hay textos de Alejandro Camino, hay textos de Baldomero Cáceres, que son conocidos, expertos en la materia, y también de otros expertos de otras regiones de América Latina. Un libro que les recomiendo a todos los que quieren seguir este tema. Y por último, Ana Longoni, que acaba de estar presente, me acaba de hacer llegar el libro, me acaba de entrar el libro, Instantáneas de la Memoria, Fotografía y Dictadura en Argentina y América Latina. Un libro donde hay un texto sobre también la muestra Lluyanapag. Lo vamos a leer y lo vamos a comentar en una próxima edición de El Arriego. Amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos probablemente el día miércoles en la noche con una entrevista a Andrew Miller de Amazon Watch. Igual les estamos confirmando por el Facebook y el Twitter cuando la entrevista con Andrew Miller. Nos vemos. ¡Gracias!